hola hola mis chicas hay alguien por ahí que me mande saludos que se haya conectado por ahí les comenté a las chicas del taller que estaríamos haciendo una clase hoy de una berenjena es una clase que no planeé no está preparada pero ya extrañaba hacerles un vídeo en vivo si alguien se va conectando por ahí déjeme un saludito para que sepa que me está acompañando en esta clase bien vamos a empezar aquí vamos a pintar unas berenjenas es una clase muy sencilla muy rápida muy básica hola a las que se están conectando si me mandan un saludito hola para saber quién nos mira se los agradeceré por ahí para no sentir que estoy hablando como loquita sola este miren aquí vamos a estudiar primero nuestro patrón antes de pintar lo primero que debes de hacer es observar qué trabajo está en el fondo y cuál está en el primer plano en base a eso tú vas a ir descubriendo dónde están tus sombras y dónde están tus luces aquí yo observo que esta berenjena está en la parte del fondo por lo tanto aquí lleva sombra también va a llevar un poquito de sombra mi berenjena debajo de las hojitas estas partes y tal vez agregue un poco de sombra en esta parte esto que estoy haciendo es lo que yo llamo un patrón de sombras para que a las que son nuevas en la pintura se les haga mucho más fácil identificar en dónde van a poner sus sombras hola chicas alguien me está viendo por ahí mándenme saludos si alguien de mis alumnas virtuales me está viendo mándenme un saludo les quiero pedir un favorcito que me compartan este vídeo que me lo compartan en el grupo del taller de guilla online que me lo compartan también en mi facebook personal para que más compañeritas se vayan agregando a esta brevísima clase entonces ahí yo identifique dónde están mis sombras bien una vez que tenemos nuestras sombras listas ahí vamos a pintar aquí no sé si se distingue mucho el diseño lo voy a trazar un poquito más para que lo vean buenas noches hola chicas alguien ya llegó por ahí mándenme un saludito ahí más o menos van a ver esta clase yo no la tengo planeada va a ser muy rápida tan rápida que de hecho olvido unas pinturitas vamos a estar ocupando los tonos violetas para hacer nuestra berenjena vamos a empezar pintando la parte de atrás de esta berenjena si tú has pintado berenjena platícame escríbeme un comentario ahorita para que yo te pueda leer y me digas de qué manera tú has pintado tu berenjena porque cada quien tiene una interpretación distinta de cómo hacer la berenjena hay muchas variantes realmente entonces este todo se vale voy a estar ocupando el color violeta lupita lupita buenas noches gracias si estoy cumpliendo años hoy gracias lupita por tus felicitaciones lupita no un favorcito compárteme este vídeo en mi facebook personal en guillemontero para que más compañerita se vayan agregando porfis ahí compártanlo porque como no avisé del vídeo pues no no todas las compañeritas lo van a ver miren aquí tengo mi color violeta y le voy a estar agregando un poquitito de rojo diciembre ven ahí ya cambié el tono de mi violeta y es otro color de morado a ver si aquí lo observan es un morado más rojizo y tú puedes ir modificando el tono de violeta que quieras tus berenjenas entonces voy a ver qué tal se ve este tono y vamos a empezar a pintar así me gustó este tono como se ve se ve padre no le quise poner el típico violeta que ya tenemos en el botecito ata feliz ay si gracias amiga muchas gracias por tus felicitaciones te mando un beso a ti también ata este compártanme el vídeo en el grupo del taller de guillo online porfis para que las compañeritas lo vean y demás se beneficien de este vídeo si compártanme el vídeo chicas porfis entonces miren me encantó cómo quedó este color realmente se ve precioso es un poco de violeta con un poco de berenjena voy a poner al otro lado papi hazme un favor Rafa besa allá a la sala papi y allá tengo un bote de pinturas así grandes así como blancas trámela en la sala aquí pidiéndole el favor a mi hijo porque se me olvidó mi sellador y siento que no puedo trabajar si no tengo el sellador bueno vamos pintando aquí el otro extremo buenas noches a todas las que se están conectando les mando un saludo bien grandote hay gracias mi amor aquí a ver un segundito chicas un saludo a todas las que se están conectando vamos a hacer una clase de berenjena platícame tú qué colores ocupas con tus berenjenas si has pintado berenjena qué es lo que más se te ha dificultado aquí nosotros mezclamos tenemos el típico color violeta con un poquitito de rojo diciembre para cambiar el tono violeta que tenemos por un color pues a mí se me figura que es como un qué será como un color uva intenso con cuidadito con cuidadito les comentaba que esta clase es ahora sí repentina no planeamos mucho lo que íbamos a hacer ahí dejé un pequeño huequito y si tuviera yo mi sellador aquí coloco sellador como no tengo sellador voy a colocar una nadita de agua nadita pero eso ustedes no lo hagan ustedes coloquen el sellador o coloquen el diluyente para telas es simplemente como para que el moradito nos dé un pequeño reflejo de luz al final así se ve muy bonita ya la berenjena voy a pasar a aplicar mi color de sombra en esta parte voy a agarrar mi color corteza que es un color bien intenso bien café oscuro si no lo tienes puedes ocupar negro o tierra tostada o rústico o un café así de intenso hasta ya lo publicaron gracias corazón gracias y lo voy a estar colocando aquí abajo la berenjena es bien intensa de color bien oscura bien bien oscura entonces yo voy poniendo mi reflejo aquí si esto ustedes lo vieran en vivo bueno lo están viendo en vivo pero lo vieran aquí si se alcanza a notar el tono de la sombra a lo mejor por la cámara no lo perciban muy muy bien pero si se nota voy a dejar ahí descansar mi pintura y voy a ir a la siguiente berenjena como están chicas que tal su día hoy en el día de la mujer que hicieron voy a mezclar más color todavía porque esta parte es bien grande y vamos a estar colocando bastante violeta mary un saludo mary te dejé mensaje de whatsapp mary por ahí si lo ves necesitaba tu nombre completo tu código postal el estado unos detallitos con la dirección para que me la mandes porfis y mezclo rojo diciembre con violeta y tenemos como un color uva un uva profundo como esas uvas rojas que luego venden así se ve miren bien padre y empiezo a mezclar mezclar no tengan miedo de juntar unir las dos berenjenas al final las vamos a separar pero si tienes miedo a perder la forma deja un pequeño filito ahí fíjense chicas que hoy es mi cumpleaños me la pasé bien festejada hoy con muchos pasteles en total he llevado cuatro pasteles y un agradecimiento bien grande a mis alumnas por el convivio sorpresa que me hicieron hoy luego les estaré compartiendo fotitos ahí es mi cumpleaños número 38 bendito dios ahí seguimos está hermoso este color me está gustando bastante chicas quienes de ustedes han pintado berenjenas quien dice yo espero que esta la pinten también les voy a estar subiendo el molde el día de mañana para que lo hagan también y me lo etiqueten gracias mari gracias por tus felicitaciones ahí voy a mezclar todavía más color se me acabó si se fijan es mitad y mitad mitad de violeta mitad de rojo o si no quieres que esté tan roja bueno pues un poquito más de violeta un 60% violeta y un 40% de rojo estoy ocupando rojo diciembre el rojo diciembre tiene pigmento frío el rojo tomate o escarlata tienen un pigmento cálido y como la berenjena entra en los tonos fríos que son la berenjena es un color negro casi azulado entre un violeta azulado entonces entran en los colores fríos y el rojo que le estoy poniendo es un rojo frío si tú ocupas acrílex me imagino que el rojo diciembre debe ser como el púrpura voy a ir colocando si tuvieran su sellador o su diluyente aquí es el momento de aplicarlo para crear un degradado yo no lo tengo así que voy a aplicar unas gotitas de agua y voy a crear un pequeño reflejo que les parece como como va quedando como se va mirando del otro lado del video si les gusta mándenme un corazoncito si les va gustando ya una vez que tengo esto acuérdense que en mi mapa de sombras que es este dijimos que vamos a colocar sombras acá por un costado y arriba entonces regreso a mi color café intenso rústico o tierra tostada en este caso yo estoy ocupando corteza todo depende de la marca que tú manejes voy a estar colocando ahí gracias por ese corazón gracias por ese corazón muchas muchas gracias si pueden compartir el el video en otros grupos de pintura por ahí compartanlo chicas para que seamos muchas más mujeres en esta clase es mi regalo de usted de mí para todas ustedes mujeres para que con este proyecto de berenjenas ustedes puedan elaborar yo aquí estoy haciendo una funda de licuadora y tú como mujer puedes elaborar esta funda de licuadora o puedes elaborar un mandil unos individuales una funda de micro y puedes empezar tu propio negocio puedes empezar a crear tus propios modelos tus propios productos de decoración de casa para venderlos es la manera en que yo de mi parte puedo ayudar a ustedes las mujeres a que se empoderen y creen también un ingreso en su hogar y una vez que tengo estas ya terminada mi berenjena a ver si la logran apreciar ya le di tiempo a que esta seque un poco ya está ahí secando si se fijan ya no se ve tan húmeda y es como yo justamente la quiero ahí como les comento que esta clase no está preparada no sé qué es lo que vamos a hacer tengo la duda si usar aquí el color rubí o ocupar el color blanco para dar brillos a mí me gustaría ocupar el color blanco que es el brillo o el reflejo natural de la berenjena pero creo que les va a gustar que ocupe el rubí voy a poner mi reflejo me voy a atrever a ponerlo en rubí a ver si se ve se ve muy poquito pero si se alcanza a distinguir un poquitito aquí coloco si se fijan mi reflejo no está totalmente en el centro porque al yo hacer la transparencia aquí ya estoy creando volumen y no lo quiero tapar ahí totalmente me voy a ir por este costado y voy a colocar el rubí la berenjena es alargada por lo tanto yo desvanezco la luz en forma alargada también Lore muchas felicidades Dios la bendiga a cada paso que dé gracias por compartir el talento que Dios le dio saludos de Guatemala saludos gracias Lore un beso a ti también hoy estamos festejando también a todas las mujeres y yo las festejo con esta clase porque sé que les gusta mucho pintar sé que les gusta bastante pintar a todas mis amigas que me siguen y ese es mi regalo de mí para ustedes ahí desvanecí el rubí Lore no sabía que eras de Guatemala Lore pensé que eras de aquí del centro de México si se fijan cambio un poquitito el reflejo voy a colocar aquí el rubí otra vez estoy ocupando rubí fosforescente y voy a ir dando ahí un poquito de volumen al lado de la sombra tengo la sombra y al lado de la sombra coloco ese reflejo y quien más por ahí chicas ya tenemos como se va viendo se va viendo bien ahora voy a lavar mi pincel pati saludos desde Costa Rica pura vida así es pati pura vida en Costa Rica muy alegre a las las personas ahí muy bonito Costa Rica lo conozco por fotos solamente pero sí sí se es muy bonito Costa Rica tiene unas playas muy bonitas lo que he logrado ver en fotos nada más qué te parece pati la clase te gusta coméntanos pati si tú en Costa Rica has pintado berenjenas qué colores ocupas qué es lo que más se te dificulta y mientras platico con ustedes estoy dejando que mi pintura se ore no quiero dar el reflejo todavía sí voy a ir aquí con blanco dándole volumen a mi berenjena y logrando que se separe una de la otra y va saliendo ahí todavía más en lo bonito de este color ahí suavemente porque todavía no está seco Lupita cuando yo comencé a pintar no tenía idea de la sombra y ni qué dibujo estaba atrás pero gracias a ti lo entendí sí Lupita muchas gracias eso es algo que que sí 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 se va aprendiendo con la práctica y que muchas muchas compañeritas de la pintura desconocen el poder de las sombras y de las luces y el uso correcto y realmente eso hace todo nuestro trabajo todo todo en lo que le doy todavía más chance voy a ir pintando mis hojitas así de rápido es esta berenjena nos falta el reflejo pero le voy a dar tiempo de que seque quiero ponerle un reflejo en seco Lore vivo en la frontera de México y Guatemala tengo muchas amigas de Chiapas Lore yo tengo un grupo bien grande de alumnas de Chiapas por los cursos online tengo varias compañeritas yo creo que las hace conocer que son de ahí bien hermosas hermosas y bien trabajadoras todas más ενas patrí berenjenas no pero pastoras sí pastora se llaman ahí en Costa Rica la berenjena y país es el más bello del mundo qué bueno patrí que así te sientas patrí en tu país todos cada persona debe de sentirse así como tú patrí orgulloso de su país y siempre hablar lo mejor de tu país y que tu bandera es la más bonita y siempre siempre debemos expresarnos así del lugar donde vivimos que es el lugar que nos da de comer verdad voy a estar ocupando aquí verde olivo así de facilito bien sencillita esta hojita coloco verde olivo voy a irme todavía con la otra con esta pintura de terza color no tengo ningún problema de trabajar cuando mi pintura está seca pero si tú ocupas acrílica tienes que poner un diluyente sellador o trabajar en fresco que la pintura esté aún húmeda pero como mi pintura es muy suave y es 100% para tela me da esa oportunidad de dejar que merme que seque y todavía sacarle mayor provecho a esos reflejos ah pati son las flores de navidad ok no sabía que así se llamaban cada país tiene su nombre para la noche buena aquí nosotros la llamamos noche buenas vamos con un poquitito de verde pino y voy a aplicar mis sombras aquí si se fijan costado bajo si se aprecia a la cámara o bajo aún más la imagen creo que todavía puedo bajar más la imagen para que se vea mucho más cerca el trabajo ustedes comentenme si quieren hacer con la imagen a ver ahí está puse verde pino pero quiero más intensidad y voy a dar más intensidad con corteza lores y muchas de ellas son mis amigas son súper lindas cuando vienes a chiapas a dar un curso yo me anoto me encantaría conocerte y recibir clases sí 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 quiero ir a muy lejos pero sí son bien hermosas todas ustedes ese grupito de amigas bien hermosas todas felicidades por esa amistad y bien trabajadoras son mujeres muy muy aventadas para para aprender a distancia ahí estoy con mis sombras se ve perfecta gracias isa hola isa que bueno que te conectaste me tienen aquí bien solita abandonadita aquí verde pino corteza y pasamos al blanco cómo estás isa qué tal qué tal tu día les está gustando son bien fáciles de pintar estas berenjenas súper fáciles la clase que está aquí grabada de los limones varias compañeras ya lo hicieron y les ha quedado chicas igual igualitos a los míos así y eso es porque trato de hacerles la explicación muy 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 bien para que no tengan ningún problema en realizarlo ustedes desde su hogar aunque yo no esté presente ustedes en su hogar puedan hacer los mismos proyectos que hago aquí con las alumnos está qué bonito quedó me voy con la siguiente repetimos el mismo una hojita dejamos caer punta regreso y cepillo hacia arriba y ya tengo mi primera hoja voy cepillando hago lo mismo con la otra comienzo hacia arriba abajo y mientras voy pintando voy siguiendo el diseño de mi dibujo agarro la punta y con estilo regresamos punta estilo y regreso y relleno isa qué padre está quedando si isa es una funda de licuadora miren la estoy cosiendo de hecho ahí estaba todavía sin terminar ahí la tenía y no sabía qué hacer para la clase y dije ah de hecho iba a ser unas flores pero me encontré la funda y dije bueno vamos a hacer algo con esto que está ahí aprovecharlo y ya cambiamos de planes pero la clase de hoy iba a ser una flor está aquí arriba hago el pezón citó y bajo 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 estoy ocupando un pincel como del número 4 2 un pincel gastadito chiquito lore el color corteza es de la marca terza color el 98% de mis pinturas son createx entonces muy pocas veces van a ver que les dé algún otro color porque es lo que yo tengo aquí doña tere buenas noches hay que bueno que le gusta doña tere para que lo pinten créanme chicas que me hacen bien feliz cuando pintan y me mandan sus fotos me hacen bien bien feliz porque eso quiere decir que les gusta mi trabajo y que lo practican me voy con el verde pino atrás de la hoja arriba y bajo y así sin ningún problema y sin mayor complicación estamos dándole tono a nuestras hojas simplemente estamos dando tono me voy con mi color corteza y voy a intensificar ahora sí la sombra atrás de la hoja la que está al frente es esta que está en medio por lo tanto a los costados lleva su sombra punta atrás bajo gracias por esos likes gracias pongo si se fijan esta hoja está completa completamente en el frente pongo un poquitito del corteza y doy hacia arriba hacia arriba desvanezco y defino el tallito Edna está hermoso felicidades mis Dios la bendiga por compartir gracias Edna un beso ahora estando húmeda mi pintura todavía voy a tomar el blanco coloco la punta de la hoja que está enfrente y simplemente deslizo tengo demasiado blanco voy a retirar quito el exceso y desvanezco hacia arriba desvanecemos por ahí se me movió el blanco Lore lástima aquí no las encontramos yo solo uso acrílex y es más fácil de encontrar claro Lore pero te voy dando como que el similar el similar de terza con acrílex Marisela muy bonito Mari yo creo que si lo vas a hacer ya vi que eres una mujer decidida has hecho todos los proyectos creo tú Mari y eso me da mucho gusto también voy metiendo luz vamos a poner luz en la puntita y por un costado subo ahora chicas esto es un error si alguien de ustedes me está viendo que es principiante es un error que siempre cometen las que están iniciando Lore ¿será que puedo usar el color sepia? sí puedes ocupar sepia puedes ocupar el rústico o simplemente a tu color café que tengas me imagino que debes tener el marrón agrégale un poco de azul marino y otro poco de negro lo mezclas y te va a quedar un color chocolatoso ese es el color que buscamos Patri están bellísimas gracias ¿quién más nos ve? salúdenme por ahí hola hola de los que no me han saludado les explico el error que siempre me encuentro con las chicas nuevas ponen sombra si aquí tengo mi sombra al sentido contrario va la luz tengo sombra o arriba de la sombra va la luz arriba sentido contrario ahora muchas veces me ponen la sombra y encima de la sombra me ponen la luz o sea que hacen que esa sombra quede gris no sé por qué yo por eso les trato de hacer el mapa de sombras para que es más fácil sombra sentido contrario luz sombra arriba de la sombra va la luz ¿sí? no encima de la sombra va la luz no sentido contrario o arriba esa es la forma que lo podemos hacer chicas de las que están iniciando miren ahí se me barrió un poquito ata lo estoy pintando sobre barro gracias mándame la foto cuando lo tengas listo ahí está mándame la foto ata bien mi berenjena ya secó voy a agarrar un pincel redondo déjenme ver uno porque no los he lavado un pincel redondito voy a cargar y voy a descargar en mi trapito y suavemente voy a ir frotando ese reflejo recuerden que les digo que siempre ir mejor de menos a más ahí tengo mi luz en esta área donde pusimos el rubí voy a cepillar mi luz muy poquito suavemente voy frotando en círculos y aquí voy a poner otro poquito también si no tienes pincel redondo lo puedes hacer con un pincel que no esté cortado luego tenemos unos pinceles muy mechudos ese es el pincel ideal para hacer este tipo de brillo a mí me encanta trabajar estos reflejos se me hacen muy padres muy muy padres en el trabajo cambia mucho y las personas cuando lo miran dicen wow pero es en realidad estamos jugando con las sombras y las luces voy colocando aquí en el centro un poquito también luz mucha luz blanca un poquitito de luz blanca aquí mi brillo es lineal mi brillo es lineal mi brillo es circular mi brillo es circular checan chicas que les parece voy a ir por el pincel pequeño un pincel pequeño porque vamos a entrar a un área más pequeña y voy a cargar un poquitito de blanco en derli un saludo en derli saludos desde venezuela corazón te mando un beso bien grandotote hasta venezuela y que dios te bendiga muchísimo a todos ustedes a todos ustedes un beso y mis oraciones siempre con ustedes un poquitito de blanco pero blanco en seco blanco descargado y activamos mi reflejo ya ven chicas que la pintura no tiene ciencia es simplemente saber el uso correcto de mis sombras y mis luces si lo que quiero es volumen si lo que quiero es brillo que efecto quiero causar la vista si necesito más sombra para crear impacto si necesito tonos y subtonos eso es la manera correcta de aplicar una buena pintura ya sea en tela en madera con óleos como nuestra compañera ata en barro en lo que tú pintes si tú sabes hacer todos esos pasos te va a quedar padrísimo tu trabajo y la berenjena lo que lleva lo que nosotros vemos es un reflejo si es lo que vemos nosotros un reflejo por eso estoy trabajando aquí en seco se ve hermoso ¿verdad? me gustó bastante bastante ahora vámonos con las hojas las hojas bien fáciles también las vamos a hacer para no entretenerlas muchas ni hacerles tan largo el video me voy a atrever a jugar un poquitito vamos a hacer algo extraño se me ocurre así voy a ocupar aguas algo bien poquito común y voy a estar dando pinceladas del centro hacia afuera con ocre como les comenté esta clase no es planeada así que estamos trabajando libremente ahí está ahora tú que me ves que eres principiante estoy dando pinceladas del centro hacia afuera sin llegar a tocar mi hoja voy a tomar un poquitito de verde oliva pongo en la punta y voy a ir regresando con pinceladas con pinceladas voy integrando al lado contrario y tú si eres nueva no tengas miedo de experimentar no tengas miedo de atrever a hacer todas estas cositas con los pasos adecuados siguiendo paso a paso bien explicadito te va a quedar bien bonito vas a ver y con el tiempo vas a ir logrando trabajos de muchísima mejor calidad miren ahora lo voy a hacer diferente para que vean que como me decía un maestro no importa como matas la cucaracha simplemente que esté muerta entonces no importa si pongo primero el ocre y luego el olivo o primero el olivo y después el ocre me voy regresando pinceladas asiento mi pincel y levanto esta clase es un poquito rápida en las aulas virtuales todo esto se los explico más detallado más paso a paso incluso les hago muestras en hojas de papel para que hagan ejercicios en su hogar y vayan pudiendo hacer todas estas pinceladas estos trazos más fácilmente voy a tomar un poquitito de verde pino y voy a aplicar sombra aquí atrás de la berenjena vamos a aplicar sombra y vamos a cepillar hacia arriba cepillamos otro poquito de sombra y cepillo pinceladitas de avión hacia arriba vuelo el pincel recargo y vuelo el pincel esa es la forma correcta de hacer una pincelada pinceladas rápidas no puedes ir haciendo así porque no te sale tienes que levantar vuelo rápido rápido ahí está me voy a ir con el mismo verde pino y voy a marcar una nervadura 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 voy a ir voy con blanco coloco en medio de esos cajoncitos que creé con las nervaduras y cepillamos cepillamos vamos dando reflejos me voy con otro reflejo o aquí aquí y pinceladas rápidas para que se difumine correctamente y no se nos vea cortado no tengas miedo de hacer tu pincelada rápida les gustó vamos a dejar que seque a mí me encantó esa hoja regresamos al primer paso Isa lo haces con mucha facilidad Isa tú que estás en las clases virtuales en las clases se los explico más paso a paso más tranquilito aquí lo hacemos por la velocidad del tiempo de una manera más rápida Lore se trabó no miro lo demás Lore este si no estás viendo la imagen salte del video y vuélvete a conectar para que vuelvas a rebobinar la imagen o si alguien más le está pasando que no ve mándeme un comentario avión avión presiono presiono Isa me encantan sus clases gracias Isa recomiéndame yo noto que muchas personas tienen miedo quieren pero no se atreven a dar el paso de las clases en línea pero créanme chicas no le doy un año más a que esto sea la nueva forma de aprender ya no van a ir a los talleres van a ser todo virtual me voy con olivo y regreso el avión el avión citó y vamos suelten su manita sin miedo regreso regreso y cierro pincelada larga larga levanten y desprendan el vuelo del pincel imagínense que el pincel va a volar y tienen que levantarlo recarguen su mano recarguen 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 punta las hojas se ven muy coquetas cuando hacen su punta marisela gracias a su clase he aprendido mucho y se aclaró que si he aprendido muchas cosas nuevas que padre chicas ya hubiera querido yo cuando empezaba a pintar que me explicaran las clases yo recuerdo mucho que cuando comencé a pintar este uy apenas estaba saliendo la revista del pincel mágico era como que lo máximo que podíamos encontrar el pincel mágico y pintura en tela este y yo me compraba todas todas las que salían todas y veías el trabajo y la explicación estoy con verde pino pero no sabías ni tenías idea de cómo se hacía y ibas aprendiendo echando a perder ibas viendo y decías cómo rayos le hará aquí y créanme que era frustrante para mí que yo veía que me quedaba mal que no era así que no sabía qué hacer pero bueno era lo que había revistas después de ahí vino otra época en que ya empezaron las redes el internet un poquito más y las redes empezaron con un programa que se llamaba álbumes picasa muy bueno pero ya también lo sacaron casi de contexto cambió el formato y ahí me descargaba yo infinidad de revistas de otros países en otros idiomas y me dedicaba chicas a observarlas a traducir lo que decían y fue como siento yo que eso me ayudó mucho a ser muy observadora porque como era otro idioma y yo tenía que echarle los kilos a mirar la fotito el pasito a pasito en foto eso me ayudó bastante a ser muy observadora porque pues nadie te lo explicaba así ya después que facebook después youtube bueno la maravilla que es youtube y pues ahora tenemos clases en línea por facebook así de fácil vamos a la última hoja chicas un consejo cuando tú empiezas a pintar un proyecto si tú te fijas ahorita que empecé a pintar yo empecé a pintar dándole la forma al objeto que estoy trazando si yo trazo una hoja hago la forma hago la forma de mi hoja mi berenjena no voy y hago esto no voy y hago un manchón en el centro y estiro y estiro no hago un manchón y estiro y estiro no 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 chicas no me hagan eso por favor ahora sí tache mapache no lo hagan no lo hagan así de que pongo en el centro y rayo eso es horrible es con elegancia y estilo agarran su pincelito y van rellenando extremos hacia el centro esto porque chicas esto es muy importante porque si tú desde un principio le estás diciendo a tu mano cómo debe pintar el objeto tu mente va a entender lo que está haciendo posteriormente la mente le va a decir a la mano qué es lo que debe de hacer qué presión va a tener el pincel qué tipo de pincelada entonces consejo muy práctico cuando empieces sigue la forma del objeto que estás haciendo no vayan haciendo un perrito y luego rellenas agarren estilo me acuerdo que tenía yo una alumna usábamos las pinturas de decor las de bote y esas tienen un dosificador en tapita y en vez de sacar su pintura tomarle y llenar la vaciaba así directo y después estiraba para mí eso era fatal es como dijera mi mamá hasta cuando barres en la forma que enchuecas la escoba se nota el estilo entonces agarra el estilo a la hora de pintar porque eso al fin y al cabo se va a reflejar en tu trabajo en tu trabajo final ahí se va a ver pinceladas del centro hacia afuera pinceladas despegando mi pincel como si fuera un avión aguas otra cosa no muevan el trabajo no lo muevan ténganlo así muevan la mano eso es otro tip para los cuales yo tengo ejercicios para que tu mano aprenda a girar en cualquier dirección y tú puedas pintar incluso así así voy a pintar pero aunque yo esté así yo no pierdo el sentido de lo que estoy haciendo y eso es muy práctico si pintas un cuadro no vas a agarrar el cuadro y lo vas a voltear no tienes el cuadro y giras tu mano eso es lo correcto edna en guatemala en qué banco puedo pagar la clase en línea deseo aprender a pintar edna puedes pagar uno por paypal no sé si sepas o alguien que te eche la mano este por paypal tengo compañeritas que me lo han enviado por telégrafos no sé si hay telégrafos o dime tú qué medio puedes hacer transferencia bancaria lo que tú encuentres edna nos ponemos de acuerdo pero paypal chicas es genial no tengan miedo créanme que no le doy más que el 2020 ya todo sea así digital clases digitales pagos digitales paypal hasta crédito te da creo y es muy muy seguro y si tú eres de otro país y tu moneda es una y mi moneda es otra paypal te hace la conversión yo les digo porque yo así he comprado varias veces y es muy cómodo porque eso de que a ver permítanme chico permítanme a ver por ahí una llamadita regreso regreso entonces les comento luego es paypal te ahorra bastantísimo creo que solo debes de tener una tarjeta de crédito para que la des de alta pero tus datos son seguros y por ahí se te hace el pago y creo que hasta se pueden comprar tarjetas para cargar dinero electrónico y ya estamos por terminar patrick si es súper seguro paypal súper súper seguro hago mi línea abro 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 hola doña chavita un beso que bueno que ya están aquí creo que me conecté muy temprano porque las que siempre llegan no habían llegado así que ya va a ver el final de la clase va a ver la repetición ahora vamos dando blanco 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 vamos rellenando chicas las que tengan dudas de cómo adquirir la clase mándenme mensaje a veces tienen temor porque no saben usar las redes y tienen miedo no se preocupen yo las ayudo las voy guiando cómo ir accesando a los grupos y todo ese rollo ahí está ya terminamos ahí aquí vamos a darle un poquito más de intensidad y voy a aplicar mi color corteza quiero un trabajo así medio dramático que lleve intensidades de color así que me voy con corteza en la partecita de abajo me regreso aquí y cepillo y con esto voy separando mis hojitas reina buenas noches chicas me conecté muy temprano verdad apenas están llegando mis amiguitas pongo corteza y le doy más carácter a mis hojas aquí voy a separar estas dos hojas con una pizquitita de blanco acá un poquito de reflejo de luz y ahí lo tenemos prácticamente ¿qué les pareció? ¿les gustó? no tengo mi sellador pero me voy a poner una gotitina de agua y voy a agarrar el color si lo encuentro permítanme un segundito voy por el color siena natural si tú tienes acrílex ocupa sepia yo voy a ocupar siena de terza color siena de terza color Tania buenas noches que gusto que lleguen ya al final al final pero que llegaron vean la repetición espero espero que les guste es mi regalo para todas esas mujercitas trabajadoras emprendedoras luchonas que yo que yo sé que con estos trabajos ustedes pueden generar un ingreso a su hogar chicas a veces me ha tocado personas que comentan que pintan pero no logran vender lo que hacen y me da un poquitito de pena yadira buenas noches me da un poquitito de pena chicas porque cuando tú haces tu trabajo tienes que echarle pues ahora sí que todo el punch todas las ganas y esto que aprendieron hoy aquí en la clase Tania usted lo hace ver fácil por eso es la maestra gracias este esto que aprendieron hoy a dar esta intensidad este dramatismo esa luz aprendieron a dar un reflejo no dimos volumen de luz porque la berenjena tiene un reflejo no voy a poner un lilita y un azulito la berenjena tiene un reflejo entonces todo eso crea un impacto a la vista cuando tú ves el diseño en vivo te crea un impacto y cuando tú tienes un trabajo que crea un impacto el cliente se enamora y es más fácil que tú lo puedas vender eso es el punto número uno Edna me encantó saludos y bendiciones desde Guatemala feliz cumpleaños gracias corazón gracias gracias entonces ese es el primer punto para tener un buen trabajo y poderlo vender crear un impacto que creo quiero que mi cliente lo vea y diga yo lo quiero en mi casa que cuando mi cliente lo ponga sienta que está mirando una pieza de arte y que cuando ven a sus invitados a su casa lo vean y digan pues que padre no o sea parece una obra de arte eso es lo que queremos lograr el segundo punto es ten diseños originales a veces pintamos chicas según mi gusto según mi lo que yo creo que es bonito y eso a veces limita a mi cliente algo que yo les aconsejo es que siempre te vayas por lo elegante eso gusta bastante que te vayas por cosas yo pintaba muchos jengibres muchos osos eso les roba el corazón a las personas lo ven con una carita tiernita y dicen ay que padre yo lo quiero y logras vender tu trabajo también ahí entonces ya van dos tips ahí ahorita les doy el tercero a veras leo las leo marisela está hermoso chichila bello gracias isa es verdad maestra reina una pregunta es de pintura necesita sellador porque nunca reina terza color es 100% para tela no necesita sellador la lavas la lavas la lavas y la lavas y mientras más la laves más bonito se ve el color su característica de su fórmula es 100% para tela penetra y se adhiere a la fibra de la tela entonces no hay no hay ningún problema yo uso sellador porque así me gusta me da mayor rapidez a la hora de pintar a ver las leo y les doy el tercer tip Tania maestra le deseamos muchas bendiciones y salud junto con su familia y feliz cumpleaños le mandamos un abrazo de parte de Jerónimo y mía gracias Tania chavita me encantó el regalo me encantó me encantó era justo lo que quería y que iba a buscar este Isa las mañanitas solo para que usted Dios la conserve y le dé muchas bendiciones gracias Isa Dios me las bendiga también ahora sí ya están listas para el tercer tip para que puedas vender tus productos ya dijimos impacto visual dos tener diseños que sean elegantes tiernos diseños que sean como te puedo decir que tú veas que va a combinar con todo que a la casa donde llegue dependiendo el estilo va a combinar y va a realzar esa área tres ya mira muy bonito gracias bonita noche gracias reina tres chicas les voy a ahorrar muchos muchos dolores de cabeza y años por favor vean donde van a colocar su diseño ya lo pinté ya quedó bien bonito el diseño está bien padre ahora qué presentación le voy a dar es muy importante los colores que uses los detalles que uses a veces no es ni el material esta es una tela mascota que me habrá costado 15 pesos el encajito del barato pero que tú armonices todo lo que estás armando lo armonices con tu diseño si se fijan yo ocupé un lilita pues este rosita no iba pero ya lo ocupé o sea que todo tu paquetito lo armonices y eso les encanta a las personas les roba el corazón y haces originales tus trabajos entonces chicas estos son los tips que les doy espero que los tomen en cuenta que les sirvan voy a estar subiendo la foto por ahí vamos aquí todavía a terminar poniendo un poquitito de sombra y por ahí les dejo la invitación chicas para que se unan a la membresía del taller de guille aulas online aulas en línea que damos inicio este miércoles nuestro primer proyecto que va a ser este hermoso flamingo permítanme se los muestro porque las amiguitas de esta página va a ser este hermoso flamingo que lo puedes poner en algún vestido alguna batita algo playeros una playerita incluso se vería muy padre esta clase la vamos a estar dando en las aulas online en el mes de marzo junto con otro segundo proyecto los dos muy ad hoc para la ropa para que en abril ya estés lista para la semana santa o lo puedes hacer juego de baño también estaremos enseñando a usar la pintura textil para dar texturas a nuestras o flores así que si quieres ser parte de la membresía mándame un mensajito chicas las dejo les deseo una feliz noche y nos estamos escribiendo por ahí chicas bye las quiero gracias por todo